En shock te vas a quedar cuando escuches lo que Gigi te va a contar Con un fea de modos él te mandará si no llegas pronto a la chismear Hermana, hermana Ya llegó la hora que más nos encanta Contarcha, contarcha Viene para darle sabor a tu vida Ricardo, Ricardo Échame una blagando de madre ardiendo te vas a quedar en shock Hola que tal amigos de En Shock mi nombre es Jorge Carvajal Bienvenidos sean hermanos, hermanas, hermanes Bienvenidos sean a Productora 69, Jorgito Carvajal, Papé Rayo Los frijoles de Gigi y con salsa hermanas Oigan estamos aquí en YouTube Obviamente en este programa de espectáculos que ya conocen Y el día de hoy tenemos mucho de que platicar Porque parece que el mundo se dio una vuelta Todo está al revés, ya todos contra todos Ya pasan cosas inimaginables tal cual Pero bueno, lo vamos a comentar Y obviamente les vamos a echar sus frijoles el día de hoy Pero por supuesto, no lo puedo hacer solo Si no está Felipe Cruz El Fili, Fili, ¿cómo estás? Hola mi George, qué gusto saludarte Ay Jorgito, ay Jorgito Este 2021, mira Adiós, 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 adiós Sí, caramba, sí, ya, ya, ya Tu recuerdo Ay Dios mío, Dios mío No, 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 no Jorgito Mira, si nos hemos parado de pestañas Con todo lo que pasó a lo largo del año Espérense lo que les tenemos para hoy De verdad que está Buenísimo, buenísimo, buenísimo Oigan, gracias por conectarse con nosotros Como todas las tardes a las 2 de la tarde Y justamente valga la redundancia En estos canales que son Productora 69, Jorgito Carvajal, Papé Rayo Los frijoles de Gigi y con salsa Además recuerden ustedes que tenemos Una página de internet que se llama Productora 69.com Entren, visítenla, dejen por ahí su comentario Eso miren, nos hace muy felices También a lo largo de este año También gracias por todo su apoyo Que nos han estado apoyando Con el hashtag me quedé en shock Pónganlo en todas sus redes sociales Absolutamente en todas Y a ver qué nos trae el próximo año 2022 Por lo pronto, aquí estamos arrancando Esto que se llama en shock Bienvenidos a todas y a todos ustedes Oigan hermanitas Pongan el hashtag tal y como aparece ahí Todo junto Porque hay quien pone hashtag Y luego ya se paran Y ponen me quedé en shock Separado Entonces ya así no queda como hashtag No pasa y no hace nada Tiene que ir todo pegadito, pegadito, pegadito Y con las letras que incluye la frase ¿Ok? Así que bueno, muchas gracias Y vamos a empezar saludando gente Fili, miren por aquí tengo A Jenny Ross Anda por aquí Jenny Ross Saluditos hermanita Mega, mega Mega, mega Saludos mega, mega Laura Mora también Alexandra Esteban Este, Cristina Valverde También anda por aquí Juan Alberto Cruz Soriano Este Y dice 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 Gigi Si tu hombre hubiera sido Fabián Lavalle Ay no Fria Que esto también Inventada Le perdonaría sus infidelidades Por amor Ay no Ay no Antes Mortis Que Tortis No la pases a fregar hermanita Oye Oye Jorgito Imagínate que un día Que un día Fabián Lavalle Llegara a tu casa ¿No? Allá Ya sabes Allá en Polanco La zona bien Tú tú como niña bien Así llegaría No 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 Pero espérate Tú tú así niña bien Ahí en tus aposentos En tu recámara grandisísima Aquella que tienes Oigan parece la recámara de Carlota Con velos No pero en serio Por lo que En serio que parece En serio que parece la recámara de Carlota Aquella que le dio Ya saben quién A la tigresa Ajá La tigresa Es la que la cama de Carlota De la tigresa Así más o menos Bueno Imagínate que tú estás ahí ¿No? Así viendo tus programas De en shock y todo De repente que suena el mariachi ¿No? Ah jale Te llevaron la serenata Tu novio Fabiola No 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 Nada que al pie de tu ventana Ni nada No No O como Pablo Montero O como Pablo Montero Filipe Ay no peor No peor Al pie de tu ventana No corajito no No te pases que te quiero Imagínate que no te pases que te quiero Imagínate que llega el amor El amor de tu vida ¿No? Este Fabi Y de repente suena el mariachi Y empieza Ana Ana Bobana Banana Banana Bobana Y yo salgo en el balcón Banana Hermana Andale Andamos así No más No nos acomodamos Ni Faberucci Ni yo Como que nos quedan Los pies helados De fuera Imagínate Nada más No Antes Mortis Que Tortis No la pasen a fregar Kenza Dice Oye Filipe ¿Cuál es tu canal de terror? Ay, fíjate Se llama No, no, no Se llama El Alarido Oigan, conéctense también ahí Miren, pasamos dos videos Entre semana Que es el martes y el jueves Y el domingo Hacemos un en vivo A las nueve de la noche Entonces, por favor También ahí Suscríbanse al canal Del Alarido Así le ponen en YouTube El Alarido Y ahí les va a aparecer Y ahí los espero A todas y a todos Gracias, hermanita Erika Beltrán Anda por aquí Susana González No es la actriz Es otra Susana González Este Piti 173 También anda por aquí María Ledesma Este Dice Dice Ay, quién sabe a qué se refiere María Ledesma Dice Verónica Castro Es famosa Solo Solo famosa En un tiempo Ustedes los mexicanos Siempre dicen internacional Cuando no es así Ay, María Ledesma Internacionales Cuando salen Desde México Si tú viajas Si tú viajas De tu país Por ejemplo México Y viajas a Guatemala Ya eres internacional Porque existe un vuelo internacional Un viaje internacional Si vas a Europa Lo mismo Y lo mismo Con las famosas O los famosos Si un proyecto Les pega en otro país Ya se volvió internacional ¿No? O si te conocen En otro país Pero aparte No, pero aparte Digo, recordemos Que en el tiempo De Rosa Salvaje Y de los ricos También lloran Jorjito No había redes sociales No había internet No había YouTube Y salir de México Era un logro enorme Para cualquier programa Cualquier, cualquier Y Verónica Castro Bueno, se escuchaba En ruso Porque doblaban En la comedia En ruso En japonés En todos los idiomas En italiano No, no, no No hizo hasta gira En Italia En Italia Claro que es una estrella internacional Por supuesto que sí En, ¿cómo se llama? Croacia Croacia también Las telenovelas Bueno, en Brasil Las telenovelas Mexicanas Fueron un éxito también Ya después llegaron También las colombianas Y todo esto Pero, pero Oye, si una telenovela Por ejemplo Colombiana Viene a tener éxito Viene a presentarse A México Si es una telenovela Internacional Y su elenco Es internacional ¿Cómo se le llama? Ay, no Internacional, obviamente No la pases a fregar, hermanita Como que hiciste bolas Con el tema internacional, ¿eh? Este, Andrómedo La edad trece veinte Liberta Biel Y Dolores Jacinto Hernández Gracias, hermanita Les mando besos Gracias también por aquí Saludas, Filip Lidia Ávila Muchísimas gracias Por tus buenos deseos Irma Corona También Muchísimas, muchísimas gracias Rosa Araceli Soto Lozada Dice Ay, 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 ay ¿Cómo dice? Filip Es un caballero Aunque no sea profundo Como Gigi No, porque acuérdense Que Gigi Es Don Profundo Por eso No, no soy era Fui En mis juventudes Don Profundo Ahora Don Profundo Oye, deberías de registrar Ese nombre Don Profundo Abre un canal Que se llame Mi próximo canal Que abra Se va a llamar así Don Profundo Oye No, espérate Tu Only Fans Poemas preciosos No, tu Only Fans Mejor que se llame Don Profundo Mi Only Fans Tendría que ser Doña Profundidad Doña Abismo Será más bien Gracias Dulce María González Guzmán Dice Saludos Para Filip Para Jorjito Y dice Ay, ¿cómo dice? Frida Frida Calo Y Diego Rivera Son artistas internacionales Sí Fíjate que sí Jorjito Ellos sí Muy internacionales Claro Fíjate su éxito Más grande Llegó después De que murió La señora Sí, sí, sí Oye que el autorretrato Pero ya era Reconocida, claro El autorretrato Las dos Fridas Uy, Jorjito Cuántos cuadros Maravillosos Tiene esa mujer Que mucha gente También dice Que está sobrevalorada Y que en realidad El talentoso era Diego Yo creo que los dos Yo creo que cuando Logras sacar tu dolor A través del arte Es un artista Realmente Y en el caso de Frida Bueno Frida tenía algo Que gustaba Y sigue gustando ¿Qué era? A mí sus pinturas No me gustan Porque son muy sangrientas No me gusta Mucho dolor Finalmente Sí, sí, sí Digo Y ese es el tema Y es lo que siempre pinto No me gusta Como decirte Ahí me voy a ir a comprar Un cuadro de Frida Acá No me alcanzaría Pero aunque pudiera No me lo compraría Porque no No me gustaría Como poner una pared De mi casa Algo tan sangriento No Pero le reconozco A la señora Que ese estilo Nadie más lo tiene Nadie 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 ¿Cuántos años Tiene que morir Frida? Nadie Y aparte Pues como que le dio Cierto Cierto prestigio Hasta podemos llamarlo O cierta autenticidad A lo mexicano ¿No? Desde sus vestimentas Este Su manera de expresarse Su manera de actuar Su manera de enfrentar Los retos Y de la vida ¿No? Todo lo terrible Que pasó la señora Entonces Eso Eso es de valorar Y creo que es lo que Le ha funcionado A la señora Y aparte Que oye Para la época Que le tocó Ella sí era adelantada A su época Pero mira Mucho Este Siglos Iba adelante la mujer Porque hijo de la fregada Hizo lo que nadie Se atrevía a hacer En aquellos años Oye Jorgito Y ahorita Fíjate que todavía Mucha gente está de vacaciones Bueno que están de vacaciones ¿No? Deberían Si vienen a la ciudad de México Vayan a la Casa Azul Ahí en Coyoacán Oigan de verdad Miren Si una pintura de Frida Kahlo Retrata el dolor Esa Casa Azul De verdad que tiene Tanta melancolía Jorgito A mí me encanta Su cocina Sí la cocina Es una maravilla Su cama Jorgito Donde dormía Frida Kahlo De verdad que uno entra Y sí se siente así como de Ay pobre mujer Aquí sufrió Y aquí vivió Tantas desgracias Y también la gozó tanto ¿Eh? Porque esa cama Pregúntale a la doña Doña No y a la A doña A doña Chabela A doña Chabela Fíjate nomás que también Anduvieron por ahí Dándose esos picoretes Oye pero llegas ahí Parece que te regresas No sé cuántos años Sí Al México antiguo ¿No? Es una chulada Que ahorita en vacaciones Vayan tempranito Porque miren Así de gente Pues obviamente Y mucho extranjero Quiere venir a conocer La Casa Azul Donde vivió Frida Kahlo También está el estudio De Diego Rivera Ahí en Altavista En Altavista También está bien padre Sí Porque está el puente Donde Donde se cruzaban Los dos Cuando se enojaban Si uno se enojaba Frida y Diego Se iba uno a cada casa Y ya después Cuando empezaban A ponerse Miojarochitos Ay Vamos al puente Del amor Y ya se encontraban En el puente Pues ¿Para qué casa Nos vamos? ¿Para la tuya? ¿Para la mía? No pues para la mía Vente Y ya ponerle corte Al niño bien a gusto Está padre Y está maravilloso Y ya nomás Para terminar Digo Aunque parezca Esto ya Mira ahí está Aunque parezca Este programa De cultura Jorjito Vayan también Al museo Dolores Olmedo Sobre todo cultura También No Jorjito En el museo Mírala Mírala Con doña Chabela Ahí está Con doña Chabela Claro que sí Es Chabela Vargas Era Diego Que había adelgazado Ya yo lo veo Muy delgado No doña Chabelita Vargas Mira nomás Ahí está Y ve dónde tiene la mano Ah sí Don Vicente Fernández Mira Ponme la mano aquí Macorina Ponme la mano aquí Oigan Nos espantamos Con lo que hizo Don Vicente Fernández Y mira nomás A doña Chabela Vargas Se lo aprendió A Chabela Vargas Bueno ya Vamos a hablar De lo de nosotros Porque mira nomás Vamos a cambiar de tema Y pues ya Miren Oigan hermanitas Pues miren Tenemos que empezar Esta historia Del día de hoy Porque ahora resulta Como dirán en mi pueblo Que los patos Le tiran a las escopetas Dice Chabela Vargas Es maestra De Yolanda Yolanda No necesitó maestras Que se me hace Que era ¿Cómo se dice? Inata Inata Oye Esta Yolanda No será la reencarnación De Mauricio Garcés Tú El todas El todas Mías Y buena Paligar Y todo el rollo Yo sigo pensando Sigo pensando Que si quiere contigo Sigo Yo sigo en lo mío Vas a ver si no Pues que me convenza Tienes manera Hermana Légale al precio 99999 Órale hermanita Oigan bueno Pues resulta Hermanas Que van ustedes A creer las fregaderas Va Va Miren Se acordarán ustedes De aquel Larry Ramos El del postizón ¿No? Que ya todos Conocemos Bueno Larry Ramos Novio de Ninel Conde O esposo Como le quieran llamar Tal caso Hicieron una boda ¿No? Ficticia Ridícula Y todo lo que ustedes quieran Pero hicieron la boda Bueno Recordamos Que está acusado O estuvo acusado Este señor De 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 muchos delitos De fraude Filipe De veintitantos millones De dólares De dólares Filipe ¿No? Mucha gente Que que lo denunció Ahí en Estados Unidos Que porque resulta Que le Que se los había Cuenteado Que su dinero Lo iba a hacer crecer Que se los iba a dobletear Que no sé qué Y se les desapareció ¿No? Entre ellos Alejandra Guzmán Fíjate Alejandra Guzmán Que puso más de cuatro millones De dólares No la pases a fregar Filipe No 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 Y que luego Se te desaparezca Con todo y chuchuloco Yo creo Yo creo Se puso el chuchuloco Y ha de haber dicho así Ya no me reconocen Oye Pero a ver A Larry Ramos Le soltó cuatro millones De pesos Y a su hija Le está canturreando Por eso de dólares Y a su hija Le está canturreando Lo que la mantuvo Y que la mandó a escuelas Y que no sé qué Ay no Alejandra No De Miami No sé qué tal No 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 Bueno Pero bien dicen Que todos se pagan Esta vida Filipe Fíjate nada más Resulta Que ya ves Que se peló No Que todos nos habíamos quedado En que se había pelado De allá de Miami Que estaba con Inel Que le que le dijo Ahorita vengo Voy a comprar unos cigarros Y que se pela el señor Nunca regresó No Y decían que se había ido a Cuba Y otros que se había ido Para Para este Canadá Y para Bueno Para muchos lados Bueno Al final Nunca lo agarraron Esa es la realidad Pero ahora ya volvimos A saber de Larry Ramos En plenas vacaciones Reapareció No él Pero si sus abogados Sus abogados Han reaparecido Y resulta que es única Y exclusivamente Para anunciar Filipe Que hay una contrademanda De Larry Ramos En contra de todos Los que lo acusaron Porque según él Él es inocente Él no le debe nada A nadie Lo están difamando Daño moral Daño no sé qué Daño no sé qué Y daño no sé qué Entonces hay una contrademanda En contra Pues ahora sí Que en contra De todos ellos Ahora Los que peleaban Su dinero Pues ahora le van a tener Que pagar al señor Todavía una lanita extra No Dime tú la fregadera No Ya ese es el colmo Del cinismo Obviamente Todos aquellos Mira Todos aquellos Que Jorjito Estuvieron demandando Seguramente Pues en la corte Les pidieron sus recibitos A ver Enseñen Dónde está Que le depositaron Que le dieron Y todo Y lograron comprobar Todo Por eso procedieron Las demandas Que la corte Misma Fue la que le dio Cierto tiempo A Larry Para que le liquidara A Alejandra Guzmán Y a los que eran Sus managers Que también metieron Dinerito ahí Y todo Bueno Les dio un tiempo Filipe Que el tiempo Se venció Como la piñata Ahora que estuvieron Las posadas Como era La de El tiempo Se acabó Dale 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 Ya le diste Una Ya le diste Dos Ya le diste Tres Y tu tiempo Se acabó Así le pasó Justamente A Larry Ramos Oye Oye Filipe Pues ahora Que por daño Moral Por difamación Y por no sé Qué tanta cosa Son fregaderas Ya Ya Y que proceda Es peor Digo que pueda Demandar Puede hacer No Y sabes Que es lo peor Que ya Que ya Que ya Cuando lo declaren Inocente Y todo Va a decir Ninel Siempre creía en él Yo es el amor De mi vida Y ahí la vas a ver Otra vez de regreso Yo lo cuidé Y lo protegí No podía hablar Pero yo estuve Siempre a su lado Ay Porque está Ay señora Vaya y vea Busque mejor Anabel Hernández Y que ahora Escriba el libro De Larry Ramos Y de Ninel Conde Que ese va a estar Bien bueno Oye que fregaderas Son esas No No Imagínate Cómo está la pobre Guzmán Mira y mira Que no es santo De mi devoción Pero esto Oye Felipe Te dejaron No en la calle Porque pues finalmente La Guzmán Tiene su dinerito No Pero Pero la costado 4 millones de dólares Son 4 millones O sea ¿Cuánto es En pesos? 4 40 80 millones 80 millones de pesos Imagínate Más de 80 millones De pesos Ay no Jorjito Mira ¿Cuándo los voy a ver? No 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 Mira Luego decimos nosotros Ay cobra bien caro Para dar un concierto Y para dar un show Oye Jorjito En buena onda Desde los ensayos Mira por eso Son luego tan flaquitos Porque de verdad Que los ensayos Le batallan Ya para un concierto Aventarse más de 2 horas Cantando Bailando Y haciendo tanto Circo Maroma Y teatro En serio Que no es sencillo De verdad Que si le sufren Bueno no todos Son flaquitos Oye O sea Una cosa Es que sean flaquitos Mijares no es flaquito Por ejemplo Y también Mola Y se mueve Sí claro Sí claro Ah no está gordito Como tu voz Ah bueno Ahorita Ahorita a lo mejor Ya también ¿Cuántos años tiene? Ya tendrá sus 60 ¿No el Mijares? Sí Ya 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 Sus 60 Yo era una chiquilla Ya bailaba Baño de mujeres No la probé No 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 Mira si son contemporáneos Ni le hagas al cuento Ahora resulta que Ella te lleva Oye Como lo viste Con su hija Lucerito Lucerito Ajá Este Ay que yo no le termino De entender a la chamaca Se me hace muy gris Muy gris No sé por qué Canta bonito Canta bonito Pero se me hace Le falta el carisma Completo de su mamá Y de su papá Le hace falta Pero bueno A ver échale Yo lo que creo Es que Lucerito Tiene pues como Angélica Vale ¿No? Más o menos El rollo de que su mamá Era tan bonita Bueno sigue siendo Doña Angélica María Tan 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 bonita Que de pronto la ves a ella Y dices Pues te falta Te falta Ese ángel Ese carisma Y ese todo Que tiene la mamá Y que también tiene el papá Porque pues también El papá tiene lo suyo Y José José ¿No? Con su hijo Porque canta re feo En realidad No es que cante tan feo José Joel Lo que pasa Es que lo comparamos Con José José Y ahí viene El gran problema Porque ahí no tiene Nada que cantar Uno con el otro No, no, no No, no Pero si tú lo pones Así para teatro musical Canta bien José Joel Ay no Para teatro musical Peor no la pases A fregar Imagínate Ay no Ves que el teatro musical Como exageran Ay mi vida Ay no se nos ahoga El José Joel Que una vez Lo vi en ¿Dónde era este El fantasma de la ópera? Ahí si no Para que veas Ahí si no Es el teatro musical Pues sí Pero ahí si la regaron Para bares Para así Lugares Y chiquitos Karaoke Ándale pues Ándale Ahí si Casable Pero ya para No, no No le pidas más ¿No? Pero bueno Hablábamos de Mujares Y de esta De esta niña Lucería Que no viste Que los contrató Soriana a Filip Para hacer su comercial De navidad ¿No? Y entonces ellos Dos salen cantando En un piano ¿No? El primero Empieza ella Para amarnos más Basta que te mire Basta que te roce Basta nuestros cuerpos Húmedos Y tibios Y luego entra Entra Mujares Por amarnos más Ya sabes Por amarnos más Así Filip Ahora no le quitaron Las canciones navideñas Y ahora la canción navideña Es para amarnos más Ay no No, no Eso Póngalo en el día Del amor y la amistad No la pasen a fregar La navidad Es la navidad ¿Qué tiene que ver Ahora para amarnos más La canción navideña? Yo creo No, no Yo creo que El Lucerito Mijares Va a acabar siendo Una próxima Rosana Así se me hace Con el estilo De ella Como el estilo De Rosana Y cantan Rosana canta Increíble Claro Y se me hace muy De su estilo Y esta niña Lucerito también Pero te digo Que como que le falta algo Como las hijas De la legarreta Bueno Esta La que anda cantando Mía No, la más grande Pues mira Yo también siento Que no No, Filip O sea También siento Que le hace falta Ese ángel Ese carisma Que tiene la legarreta Y que tiene Eric ¿No? Y no me refiero A que a todo mundo Le caigan bien O que a todo mundo Los quiera Porque tienen público Dividido Los dos Pero al final Son gente que sale Al escenario Se para Y algo tienes que hablar De algo Bueno o malo Pero hablas de ellos Y de esta muchachita Que está muy bonita Las dos están muy bonitas Las chamaquitas Las de Andréa Legarreta Y Eric Este Pero Pero Como que me dan flojerita No sé por qué Yo creo que es el cargo El cargo con los nombres De los papás Porque de verdad Si pesa Jorgito Si Pues es que los pasas A comparar a los pobres Habrá que le beneficia Pero habrá quien los pasa a pregar Pobrecillo Ahora Ahora fíjate En el caso de Andrea Y de todos Por ejemplo de Angélica María Y de todos ellos Desde chiquillos Desde chiquillos Ya traían su encanto Ya traían su ángel Y ya traían todo Y los hijos Y los hijos Por más que le van Bueno Angélica Vale Por ejemplo De verdad Jorgito Angélica Vale Mira Y es talentosa O sea Es talentosa Y no es fea Y mucha gente dice Ay es que está gorda No No es fea Pero no es bonita Como la mamá Es que ese es el punto Primero la comparas En belleza Y Angélica Vale No tiene la belleza De la mamá Segundo La comparas En carisma Que tenía la mamá Y Angélica No lo tiene Angélica Es como el papá Que no era Totalmente carismático Y luego Este Talentosa Pues sacó el talento De los dos Del papá y de la mamá Sí Pero algo hace falta Para que termine De amarrar ¿No? O sea Todos la conocemos Por ser hija De Angélica Exacto Exacto Pero cuando las entrevistan A las dos Filipe Tú ves a las dos juntas Y dices Este Pues te olvidas Más bien Te olvidas De Angélica Avalid Le pones atención A lo que es De Angélica María Oye Está también Como Angélica María Aunque Aunque Dice Mi amor Mi vida Díselo Paso Pasito Llegaré Donde Vive Tu Corazón Hasta Tu puerta Tocaré Boba Déjame Cantar Cantar Productora Ay Hasta Tu puerta Tocaré Cuando Hable Le diré Que ando en busca De tu amor De tu amor No 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 Esa Eddie No No Eddie Solo vive Para mí ¿Cuál Bailable? Una Una que bailabas Todos los que hacíamos En las del día De madres No La pases No 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 O sea Que es una canción Movida Y que tiene el nombre De una persona Alejandro Freddy No No Freddy Freddy Mi amor Extraño Más No Era así como De los 70 La canción Pero luego La ponías ahí En tu casa Y te ponías A bailarla Y ahí dabas vueltas Y girabas Ay pues bailo varias Pero déjame pensar De ella De ella De ella Ay como se llama Sí No 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 Sí Nombres Ahora te la voy a buscar Para mí Ahora te la busco Y te digo Espérate Pero a ver Oigan bueno Cambiemos de tema Porque ya nos salimos De lo que es el chisme De hoy Oigan Fíjense nomás Tremendo escándalo Lo que Lo que no Les dije que era Inimaginable Resulta que acaba De terminar Hace cuánto tiempo Terminó lo de la serie De Luis Miguel Que estuvo terrible Ya las últimas dos Temporadas Esas Que ya ni terminamos De ver la tercera Ah tú sí No Filipe Tú sí la viste Yo sí Completita la tercera Completita hasta el final No tener nada que hacer En la vida Pero bueno Fíjense hermanitas Ya terminó en octubre Creo fue ¿No? Que la pasaron La tercera temporada Bueno Todavía no terminamos El año Y según Luis Miguel Ya con eso Terminaba de hablar De su vida Ya con eso Terminaba De estar De pagar sus deudas En series En series y todo Pues yo creo No ha acabado De pagar las deudas Filipe Porque resulta Que ahora Lo está buscando Nada más Ni nada menos ¿Quién vas a creer? Ya esto es burla Ya son pegaderas Pero pues El trabajo es trabajo Juan Osorio Filipe Juan Osorio No hagas No hagas tu cara No Y le contestó Ay no Pues no sé si le contestó Pero Juan Osorio Lo ando a busque y busque Que porque lo quiere Para protagonista De su próxima telenovela A ver Filipe Ay no Nunca ha hecho telenovelas Nunca ¿No? Lo más que ha hecho Películas Cuando le cortaron la patita ¿No te acuerdas? Fiebre de amor A ver Lucerito Fiebre de amor Que esa me gustaba La de fiebre de amor Puras babosadas Porque te acuerdas Que se huía con Lucerito Porque los iban a matar Y no sé qué Y andaban por todo Acapulco Por el princes En un carro Ay sí es cierto Y entonces andaban Correteándolos y así Esa me gustó Puras babosadas Pero estaba divertida A mí me gustó La de la patita Cuando se cantaba Ay no esa me chocó Ay sí También de la patita No Mi pierna ¿Te acuerdas cómo decían? No pero aparte Dice No siento mi pierna No la puedo mover Y que le dicen Pues es que ya no tienes Sorry Oye Don Gonzalo Don Gonzalo Vega Era su papá Don Gonzalo Vega Era Luisito Rey Bueno bueno Horrenda A mí me gustó Bueno Pues el caso es que ahora Don Juan Osorio Que quiere a Luis Miguel Para protagonista Bueno que lo ponga Con Araceli Arámbula ¿No? Mira ahí está Mi pierna Pero es como decía El otro No y decía Ya no quiero vivir Ay no Dramática Oigan bueno Pues resulta Con que te digo Que lo quiere Para protagonista Filip Que vale gorro ¿Te imaginas? ¿Crees que Luis Miguel Acepta una propuesta De esas? Bueno Tiene tantas deudas Si tiene tantas deudas Tiene que Si Araceli se pone abusada Y le saca la pensión Retroactiva Jorjito Mira Le puede sacar Ya que le diga Televisa Dame pásame Directo el pago Pues claro Sí Pues que le haga Como cualquier Como cualquier mujer Ama de casa Que va a recoger Su pensión Al trabajo Ya veremos Araceli Arámbula El día de quincena Ir a cobrar Ahí a Televisa Su chequecito Haga la fila Ahí en el sótano De centro de producción En la ventanilla Para que llegue Al cobro Del cheque Pues sí Oye Pero Pero si Si no paga La buena Luis Miguel Pues que pague A la mala Y entonces ya Pues se evitan De tanto Ahora Si se le ocurre Buscar de protagonistas A Luis Y Araceli No sería un exitazo Y te imaginas Lo de chisme Que daría Diario Que si ya se vieron Que si ya echaron Completo Que si ya hubo beso Que si no se toleran Que si se salieron A comer juntos Que si llegaron Los niños Bueno Diario Habría chisme Y eso me encanta Pero de ahí Ya que sea buena La historia Si la va a hacer Juan Osorio Tú dirás Es que es eso Ahora qué historia Les va a poner Dicen que quiere hacer El remake De esta ¿Cómo se llama? Ahora lo quiere Para que sea Uno de los aristemos Ya de grandes No No Juanito Osorio ¿De quién entonces? De la de Gucho Domínguez Que sería Luis Miguel Gucho Domínguez Y Araceli Arámula Sería la tesoro Oye Pues que contraten A esta Isabela Camil Como Tania También puede ser Tania Rico Andale Eso podría ser Le bajan Todo el dinero Y lo vuelven A dejar Pobre Esa es la historia El premio Mayor El premio Mayor El premio Mayor Dos mujeres Un camino Dos mujeres Compartiendo El mismo El mismo El mismo Amor Oye Tenía la tesoro En esta Ah Pero como no Como no Oye Oye Jorgito Ahí Ahí trabajó Diego Luna Era hijo De la tesorita Diego Luna Era hijo De la Estaba gordito Domínguez Ajá Estaba gordito Y el chamaco Que era bien Molón Y luego ya era bien Pantoche Porque era millonario Ay no Si estaba buena Yo si veía Esa de De Wicho Domínguez Me gustaba Pero con Luis Miguel Lo imagino De Wicho Domínguez A ver si me lo ponen Por ahí Mira Ahí 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 Era bien chistosa Mira tú El hijo De De Laura León Se parece Al hijo De Juan Osorio ¿Ya viste? Oye Esa es Santa Marina Santa María Santa María No Santa María Y la otra ¿Quién es tú? La que está ahí Que quita la cristal ¿O quién tú? Pues que Parece Selena Como hincadita Ay no Parece la cristal ¿Quién sabe quién es? No la conozco Pero mira Diego Luna Ve lo conoce Ay Luna Ay Y ahora se cree el muy muy No la pasemos a fregar Por eso todo es posible Filipe Así como Diego Luna De Gucho Domínguez A Hollywood Pues ahora Luis Miguel va de regreso A las de Gucho Domínguez Oye Pero Esa tesorito Tiene algo Mi George Tiene algo No sé qué Pero hablas de ese ángel Y de ese carisma Cuerpazo Carisma Es divertida Es valgorro Es abierta Pues tiene todo Filipe La tesoro La tesoro Y de que le gusta el chupirú Ya lo hemos contado muchas veces Y eso que Y le hemos visto Le perdonamos todo Le perdonamos todo A la tesoro No a las Que compre Que compre la tesoro Donde quiera comprar No importa Que sea de baratas Que sea de lo que sea A todos les gustan las baratas Tú compra Pero fíjate algo Pero fíjate algo Jorjito La tesorito Entró a comprar Allá en su tiendita Está barata Sí Pero lo pagó Pero lo pagó Porque hay otras Que entran a las carisísimas Y se llevan la ropa Y ni la pagan Entonces es mejor ¿No? Sí Sí De falderas Oigan hermanitas Bueno Lo que es el escándalo Del día de hoy ¿No? En el medio del espectáculo Y que está ahora Así revolucionando todo Y lo tenemos que comentar Porque es algo De lo que ya habíamos hablado Aquí hace mucho tiempo Resulta que por fin Después ¿Hace cuánto tiempo Dejó la presidencia Peña Nieto O Filipe? Tres años Tres años Tres Ah pues los acaba de cumplir El primero de diciembre ¿No? Tres años Bueno Pues resulta hermanitas Que después de tres años De que el señor anda en España Ya huyendo de los escándalos Huyendo de las leyes Y huyendo de todo Y disfrutando del dinero Que se llevó Pues resulta que por fin Eduardo Verástegui Dice Que para que Dios lo perdone Ahora sí se atrevió a hablar De su relación Tan escandalosa Y de secreto a voces Con Enrique Peña Nieto Fíjate Ay no Sí, Filipe Lo ¿Eh? Ah No, 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 no Espero si me dejas en shock Pero lo dijo Lo va a hablar ¿O cómo? Ya lo habló Ya dio la entrevista Ya dio la entrevista Mira Obviamente es una entrevista Por la que le debieron Haber dado muy buen dinerito Por eso es que digo Hay eso de que Para que me perdone Dios Ah bueno Me perdone Dios Y se me llene mi Mi cartera Mira que lindo Mira Dos mujeres Un camino Vamos a jugar Es para sospeña Sí, sí, Eduardo Ay no, la fría Que tú también las dos Oigan Bueno Pues mira Está muy muy interesante Porque resulta Que por primera vez Eduardo Verastegui Acepta Ya sin Sin darle vueltas Ni mucho menos Que efectivamente Hubo una relación Él dice que una relación De amor No te deja claro Si fue Eh pareja Si fue de De Acostoncitos Nada más Si fue momentáneo Si fueron de amigos cariños No lo deja claro Pero dice que fue una relación De amor Que sí existió Entre él Y Enrique Peña Nieto Bueno Ok Eso ya lo sabíamos Hay que decir una cosa También Efectivamente Yo creo que sí tiene razón Porque se veía muchísimo Más enamorado Enrique Peña Nieto De Verastegui Que de La Gaviota O sea Ahí sí es Ay no Cállate Que ahorita que dices eso Fíjate Entre todas las cosas Que estuvo platicando Eduardo Verastegui Que están muy muy interesantes La mera verdad Y que no queríamos ya escuchar Esas cosas tan morbosas Resulta Que dice Que efectivamente Cuando él llega Por primera vez A Los Pinos Que era donde vivía La Gaviota Y vivía Enrique Peña Nieto Pues él llegó Haciéndose el tontito Pues de que iba De visita ¿No? Un artista Que visita a Los Pinos Visita al presidente Y visita a la primera dama Bueno Pues que llegó ahí Como si nada Hacer la plática Como cualquier visitante ¿No? Invitado especial Y resulta que sale Peña Ah que le estuvo platicando Primero con Angélica ¿No? De mil cosas Y hasta de la carrera Hablaron Y de cómo le había cambiado La vida Y cómo era vivir Miren Los Pinos Todo eso ¿No? Ya sabes De que nunca No tienes ni que platicar De que empiezas a hablar De lo que sea Bueno Y que en eso Que Peña estaba en una reunión ¿Quién sabe de qué? Si te lee por teléfono Con gente ¿Quién sabe? Porque después de un ratito Llegó el señor Y ahí viene tú Ya sabes ¿No? Con su bien entrajado Y todo Ya venía solito No venía nadie con él Llega a la sala Donde estaba Verás Y con Angélica Que estaba en plática y plática Llega Saluda Le da la mano a Eduardo Y Eduardo Pues lo saluda Señor presidente Y se para ¿No? Señor presidente Un gusto estar aquí Gracias por la invitación Y le dice Este Enrique No, no, no me digas presidente Soy Enrique Ay, muchas gracias Muchas gracias Enrique Un placer ¿No? Y que agarra Y ya así como dice Nola Ya déjate de payasadas Que voltea Y que le dice Angélica Mi pareja ¿Cómo? Así que le dijo Es mi pareja Ah, bueno Pero también la otra Pues tenía ya su productor Por favor Sí, sí Sí, sí Pero, pero Oye Pero, pero Ni Eduardo Verástegui Se la esperaba Mi pareja Ay, no Bueno Pero, pero mira los ojitos De la gaviota No, pero mira los ojitos De Verástegui Ya Ah, mejor Ahí es, ahí es donde hablas Mira, mira Eres en el avión O acá en el búnker En el búnker ¿Te acuerdas del búnker, Billy? Que está ahí en los pinos En los pinos Que está hasta mero abajo, hermanita Así súper equipado Súper nice Y que ahí no se oyen los ruidos Ni se oyen nada Que ahí puedes hacer y deshacer Lo que quieras Y es para que no se enteren Los enemigos que estás escondido Y aparte con aire acondicionado ¿Verdad, Billy? Todo tiene Todo, todo Televisiones Computadoras Camas Y de todo El potro Todo tiene Sí Y entonces que le dijo a él Ahora vamos aquí al búnker ¿No? Ahorita Nos mandas unos Este Unos nachos Gaviota Y un par de cigarritos Con filtro ¿Qué quieres de tomar, gordo? Le dijo Eduardo Al otro No, pues este Unas limonadas Le dijo Y entonces Y entonces Y que le dijo Verás Y fíjate Nomás tú, Fili Que le dijo Ya después de que lo presentó Como pareja Que le dijo Verás A la gaviota Tú, chamaca Nos mandas unas aguas De limón con chía Con hielo Hielo aparte Porque luego Luego nos la mandan bien calientes A caliente una Ahorita venimos Vamos al búnker Limpias bien, chamaca Y que se fueron tú, Fili Ay, no, no, no Esas cosas yo no las entiendo ¿Cómo vas a aceptar Como mujer Que te hagan eso En tu cara, Fili? Ah, bueno, bueno Si es tu mujer Nunca lo haces Pero tienes un contrato De respeto a ambos Ah, para ambos Bueno, pero mira No, no, no De eso nos estamos Enterando hasta ahorita En aquel momento Todos la respetamos Como la primera dama No, no, no No había problema No se andaba Todos la respetamos Como primera dama Menos Peña Nieto No te digo que la mandaron Hacer las aguas Porque con sus manitas Había más rico Que si la hacía Cualquier otra persona De ahí Que trabajaba En los pinos Nomás por fregarla No, y que bajó Que bajó Angélica Con las jarras de agua Ajá Que traía así Acá Que la jarra Con agua Y acá los 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 vasos Así Señor Que le tuvo que tocar La puerta con el pie Ah, ya Con la cabeza Señor Y que el otro Grita Ah, ah Sí señora A usted le habló Ah, ah Y ella con Con la Con la jarra Túpil Ay no Qué pobre mujer Y ya que entonces Le dijo Eh Sí Aquí está su agua Señor Señor Soy simplemente María Señor Hasta que uno de los dos Se pudo destrabar Y ya fue y abrió Y ya le dijo Por suerte Le, le, le Ya le recibieron la jarra Bueno que ya no aguantaba Se andaba calambrando La pobre gaviota Imagínate Filip Como media hora Sí, no pesa Pesa Y aparte Tienes que mantener El equilibrio Y ella Como, como no ves Que es un tacón Más alto que el otro Estaba así Fili Ábranme Pero bueno Estas son parte De, de las cosas Que contó Eduardo Verás Que en esta entrevista Exclusiva Y espectacular Donde por fin Ahora sí que abrió Su, su, su vida Abrió su intimidad Y se lo agradecemos mucho Que lo haya contado ¿No, Filip? Pero, pero Y después de esto ¿Qué sigue, Jorgito? Va a seguir andando En, en sus rollos No, ya, la, la otra parte Que viene Es por qué terminaron Y en qué terminó todo Cuando llegó Tania Tania Ruiz A mí me gustaba más La pareja con Eduardo La mera verdad Fíjate Fíjate Y ahorita que lo dices Si, si esto Lo hubieran anunciado Desde la campaña Yo creo que mucha gente También hubiera votado Por él Porque, porque ahí Si se lo hubiera visto Más enamorado Ahí si se lo hubiéramos Comprado de decir Pues sí, es cierto Pues el Trudeau Pues cuál es el problema Pero la cosa es O con el Trudeau No me hubiera gustado Más el Trudeau Con Eduardo Sí, ah Ya que estamos hablando De parejas Sí, sí Me hubiera gustado Mucho esa parejita Pero bueno Mira Ahí total Mientras haya amor No importa lo demás Pero lo importante Es que ya por fin Lo contó todo Y como dirían En mi pueblo No Inocente gaviotita Que te dejaste engañar Ya no fue Palomita Ya fue gaviotita Hola gaviotita Los cuernitos Mira Ay no No, no Ay no ¿Qué tienes de malo? No, pero por eso Por eso ahora Ya quiere escribir Su serie Y todo La gaviotita Imagínate Porque ahora va a dar La versión ella Va a decir Si en verdad Fue con el agua De chía y todo A ver Quien quita Y nos cuenta Otra versión Ahora sí va a contar Cómo la trataron Los dos El marido Y el amante Ay no Dios mío Ya la quiero ver Miren A fin de cuentas La vamos a estar viendo La serie No le hagamos Al tarujo Pero bueno En fin Vamos a salir Mira Pero falta Ana y yo También En el otro Ay no No Ay apúrate Que ya tenemos sed El señor Ya quiere tomar agua Oigan hermanitas A ver Vamos a saludar Gente A ver A ver A ver Tienes ahí O no Sí 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 Ay Dios mío Aquí están Aquí están Dice por aquí Carmen Morales Muchísimas gracias 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 También a Sue Peralta Dice Hola Alejandra Muchas gracias por estar aquí Ajale ya se andan ahí ligando Xomara Apolinar También muchísimas gracias A Gabriel Martínez Dice hola Un abrazo para los dos Se les quiere Erika Fabiola Salazar También dice Aquí en Guadalajara Se les ve Y se les quiere muchísimo Gracias No al contrario A Peña A Peña Dice Mis Trujillos Saluditos Muchachos Luz Orozco Ya lo habíamos dicho Luz Orozco También Lili Molina Muchísimas gracias 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 A Patrick Patrick Velasco No Vázquez Muchísimas gracias Naomi Díaz Me quedé en shock Muchachos Muchas gracias Dejen su like Irma Cerón También Gigi Te ves espectacular Como todos los días Gracias hermanito Si pero no es para tanto Y también está por aquí No 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 También está por aquí Gabi Villa Muy interesante Toda la historia Dice Por aquí Ya nos enteramos De todo Oigan bueno Por acá Miren anda Dice Leticia Orozco Este Dice Que hacemos La plática Bien sabrosa Gracias hermanita Rose Uno dos tres Sixto Mejía También Este Grand Grand Mother Cakes Grand Mother Cakes Gracias hermanita Gracias Dice Zúñiga Alana Inboden Dice que está bien bonito Roque Ay pues me estoy parado Este No has dormido Nada Alexia Alcocer Dice Este Que nos manda saludos A todos Laura S Este Ley Maloto Beatriz González Utu Como dice Utuve Player Moon 2012 También este Anda por aquí ASC También Este Y Blanca Vega Y María González Muchas gracias Hermanita Les mando besos Oigan y ya nos vamos Pero antes de despedirnos Les queremos recordar Algo Por favor Lo tomen mucho en cuenta Porque resulta Que el día de hoy 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 en especial Hoy es 28 de diciembre Día del inocente Hermana Con calma Y como se acostumbra Pues dicen Inocente palomita Que te dejaste engañar Así que todo Fue puro choro Pura mentira Puro indago De aquí De la Filipi Mía De la Ay sí Mira Ahí está Luis Miguel Oye Oye Ay no queda Re te bien Juan Oye Te dimos una idea Pero dicen que Dicen que de broma Y broma La verdad Se asoma En una de esas No está tan Tan descabellado Puede ser Que estemos Como dicen Adelantados A nuestra época O venimos Del futuro Hermanita Sabrá Dios Pero por lo pronto El día de hoy Fue puro choro Hermanita No se quedan Nada No nos quedamos Inventadas Ya nos vamos Muchas gracias 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 Y gracias a toda la gente Que mira Todos los días Nos acompaña Jorjito Dos de la tarde Programa en shock Y cinco canales Conectados Simultáneamente Los frijoles de Gigi Con salsa Papá rayo Jorjito Carvajal Y productora 69 Gracias de verdad Gracias de verdad Por estar aquí Los esperamos El día de mañana Dos de la tarde Ya lo saben Totalmente Estaremos para todos Ustedes Y también Recuerden Seguir utilizando Nuestro hashtag Me quedé en shock Y también visitar Nuestra página de internet Que se llama Productora 69 Les deseamos Que tengan Bonita tarde Buen provecho Yo los espero Diez treinta De la noche Canal del Filip Y nos vemos Hasta mañana Jorjito Gracias hermanita Les mandamos besos Y nos vamos a quedar Con la imagen De Luis Miguel Como Guicho Domínguez ¡Bravo! ¡Con salta! No más Ay sí que lo pongan Por favor Por favor Bye bye Mucha caracterización Lo necesita No, nomás El peinado